En este video les voy a mostrar cómo preparé esta rica agua de zanahoria con naranja de una forma fácil y rápida. Vamos a ocupar tres zanahorias pequeñas o dos zanahorias grandes, dos naranjas, un limón, una taza de azúcar o azúcar al gusto, agua y hielos. Vamos a desechar las puntas de las zanahorias y las vamos a pelar. Vamos a quitar la cáscara de las naranjas. Vamos a quitar muy bien la parte blanca. Voy a partir la naranja y voy a retirar perfectamente las semillas. Vamos a poner la naranja en la licuadora, cesurándonos de que no lleve semillas. Si ustedes quieren pueden exprimir las naranjas y utilizar solo el jugo. Pero de esta forma es más fácil y rápido, nada más hay que tener cuidado de que no se vayan semillas con la naranja. Y vamos a hacer lo mismo con el limón. Nada más que no lleve parte blanca de la cáscara para que no amarguen nuestra agua y que no lleve semillas. Si su licuadora es muy potente, pueden partir un poco las zanahorias, pueden echarlas en trozos. O si no están muy seguras que su licuadora va a licuar perfectamente la zanahoria, la podemos rayar. Así de esta forma ya no hay problema de que la licuadora se vaya a forzar en licuar la zanahoria. Y vamos a agregar suficiente agua para licuar. La cantidad de naranja y zanahoria es al gusto. Con esta cantidad yo voy a hacer una jarra de 2 litros. Pero ustedes pueden poner más cantidad o menos cantidad dependiendo la intensidad del sabor que quieran su agua. Vamos a licuar 1 o 2 minutos hasta que veamos que quedó bien licuado. Vamos a colocar en la jarra pasándolo por un colador. En caso de que les hayan quedado pedacitos grandes de zanahoria, pues vuelven a licuar el restante que les queda en el colador. Esto que me quedó en el colador le voy a dar una segunda licuada. Terminé de colar la segunda licuada. Ahora voy a agregar el azúcar. Recuerden que el azúcar es al gusto. Yo pongo una taza de azúcar para una jarra de 2 litros. Pero ustedes pueden poner más o pueden poner menos según sus gustos. Agregamos un poco de hielo. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos esta rica agua de zanahoria con naranja. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo videotip. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo videotips. ¡Gracias!